Solecito tiene unas nalgotas aquí. Mis hermanitas aquí empezaron a crecer más y más y más. No crezcan más. No crezcan más. Me encanta. Si subo una foto de mi nalga, quiero que lo vean. ¡Hola, monis! ¿Cómo están en el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy traemos a una invitada muy, muy especial. Traemos a Solecito. ¡Hola! Es mi favorita. Muchas de mis suscriptoras siempre me preguntan ¿Cómo le haces para amarte a ti misma? ¿Cómo le haces para tu confianza en Corea? Cosas así. Así que hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Como tus onis, ¿ya sabes? Hay que empezar. He hecho videos sobre los estándares y cómo son aquí en Corea de lo que yo pienso. Pero Solecito puede tener otra idea de lo que es. Y también cómo tiempos ha cambiado. El estándar de la belleza en Corea depende de los programas de televisora. O sea, siento que el estándar está cambiando por la moda o porque los jóvenes si sale una artista muy delgadita. O sea, en este tiempo va a estar un estándar de la belleza. O sea, si sale alguien con un cuerpo muy muy delgado, ella está así súper popular en ese tiempo, entonces su cuerpo va a estar de moda. Eso. Cuando yo estaba estudiante de prepa fue muy muy popular de O sea, todos los miembros de Girls Generation fue muy delgaditos. O sea, que no tiene curvas. Por eso todos quieren ser delgaditos, pero así. Así. Ese momento cuando fui a la tienda para comprar pantalones, o sea, yo tengo también una cadera grande. Unas nalgotas. Nalgotas. Solecito tiene unas nalgotas. O sea... Un perro. No pude comprar pantalones que me quedaba bien. Por eso yo estaba muy triste y empecé a ponerme pantalones grandes, vestido, falda. Para cubrirlo. Ajá. También creo que en Estados Unidos estaba de moda de Victoria's Secret, por ejemplo. Las angels. Las ángeles. Toda la ropa que salían, por ejemplo, como los tube tops que salían así, se veían mejor para las chicas que no tenían bus. Ajá. Cosas así estaban de moda. Yo estaba creciendo y mis hermanitas aquí empezaron a crecer más y más y más. Y pues ya no podían. No crezcan más. No crezcan más. Pero ahora que como que la moda ha cambiado, gracias por crecer. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora está cambiando, o sea, el estándar de la belleza. Siento que como estándar está abriendo de las categorías. O sea... Muy bueno. O muy bueno. Muy bueno para nosotros también. También creo que tiene que ver mucho con las idols ahora. O las influencers, por ejemplo. Porque antes no teníamos influencers. Ajá. Las únicas personas que veíamos eran las idols que siempre estaban, o sea, entrenando. Sí. Para salir así perfectamente. Pero ahora tenemos a influencers que nos enseñan su vida natural. Sí, muchas cosas. O sea, como son. Por ejemplo, me gusta mucho Haza de Mamamoo. Oh, sí. Porque ella no tiene el cuerpo que dicen que es called idol. Ajá. O sea, que dicen que están perfectamente integraditas o así. Ajá. No es así. Entonces, ella había mencionado en su concierto que ella en vez de cambiar su cuerpo para el estándar, ella va a ser el nuevo estándar. Ajá. Me encanta lo que dijo. Necesitamos gente así. Sí. En la tele. Necesitamos más gente así en Instagram, en YouTube. Ajá. Por donde vemos todo el tiempo. Sí, para difundir muchas ideas varias. Positivas. Y también estos días en los programas de televisora, está muy famoso, está muy popular, que se llama Cheshy. Ella es como muy buen ejemplo. Es de los Estados Unidos. Ajá. Entonces, ella no habla coreano perfectamente. Ajá. ¿Habla mejor que yo o yo hablo mejor que ella? Tú mejor. Jim mejor. Este, pero lo bueno de ella es que ella se expresa como ella quiere expresarse. Sí. Y al principio, ¿cómo era la gente cuando la veía? Al principio, o sea, hace como 5 años o 3 años, la veíamos como, ah, es un poco muy... Ay, ¿cómo digo? Demasiado. Demasiado. Exagerada o algo así. O sea, no la aceptamos bien porque pensamos que como, ella es un poco diferente. Ajá. Ajá. Está tratado demasiado. Pero estos días ya el mundo está cambiando. La gente también le encanta lo que hace, lo que habla. Ella se hizo sus boobies. Pero ella lo dice. Antes la gente como que no aceptaba como era ella, pero ahora ya que les está gustando mucho, ha cambiado tanto que una de las marcas de leggings que a mí me encanta muchísimo, que se llama Jaximix, que lo ven mucho en Instagram. Ajá. Yo siempre estoy con leggings. Ustedes ya saben. Cada vez que estoy buscando leggings en Corea, odio ver porque casi todos los modelos de legging... Es gratisísimo. Ajá. Entonces es muy difícil de pensar cómo se va a ver en mi cuerpo. Ajá. Pero Jaximix ahora tiene como modelo a Jessy. Ajá. Y no estoy diciendo que Jessy y yo tenemos el mismo cuerpo, ella está perfecta. Este, su cuerpo literal como mucho músculo. Sí. Pero es otro tipo de estética. Ajá. Que antes. Y me gusta muchísimo verlo, que ella ya sea parte de eso. Si no hubiera ido a México, no pudiera saber cómo amo a mí misma. Cómo amarte a ti misma. Aprendí cómo amarme, o sea, a mí mismo, en México. ¿En serio? Sí, sí. O sea, agradezco mucho a México que me... Y en Corea hay un ambiente que siempre tenemos que pensar, ah, cómo me miran. Esto, no me gusta. Todo tiene que ver con cómo te están viendo los otros. De todos. De mi cuerpo, mi cara, de... De todo. De cómo te actúas. Cuando fui a México por la primera vez, o sea, yo también estaba pensando sobre eso. Pero mis amigos mexicanos me enseñaron que... ¿Por qué lo piensas? No importa. Lo que importa es lo que piensas. Y cómo te sientes. Sí. Y respete a mí misma. O sea, cuando me pongo una ropa o un vestido. Cuando estaba en Corea, yo no podía ponerme como... Sin manga. Sin manga. Yo tampoco. Sin manga y con poco boobies. Así sí. Así. Si hubiera salido, mi mamá siempre me había dicho, ay, ponte algo tapado. O está muy corta. Ese momento pensé que, ah, sí, tengo que tapar. Así pensaba. O sea, lo pensamos que es obvio. Es algo natural. Ajá. Que tenemos que hacer. Sí, porque crecí así. Pero cuando yo estaba en México, yo me pongo muchas cosas que quería. Y todos me dicen que, ay, qué bonita. O sea, me veían, no me juzgaban. Solo me miraban a mí misma. O sea, como... Como lo eras. Ajá. Como solecito. Yo también, en México nunca como que pensaba mucho de lo que las otras personas pensaban en mí. Ajá. De mí, o de mi cuerpo, ni nada de eso. Creo que, bueno, antes mi estilo no era así. Ha cambiado mucho mi estilo. Antes no me ponía leggings y como, no sé, un suéter grande. Ajá. Porque me ponía suéter y camisas súper, súper grandes. Ajá. Porque odiaba mis boobies. Oh. Como que siempre comentaban algo de mis boobies. Aunque no era nada malo. Ajá. Como... Y no me gustaba, me daba pena de que hablaran de eso. Siempre caminaba así. Por eso tengo muy mala postura. Ajá. 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 Luego, no sé desde cuándo, desde que empecé a ir al gym y como que empecé a amarme un poquito a mí misma. Ajá. No fue así al instante de que te empiezas a amar. No es tan fácil. Nada más es como... Es un hábito. Por ejemplo, lo que yo hacía es que... Bueno, esto me hacía mi terapeuta. Ok. Así que, cuando estaba caminando por la calle, me tomaban una foto, sin que yo sepa. Y me lo enseñaba. Y la primera vez que me lo enseñó, empecé a llorar y salí. Porque no me quería ver a mí misma. En la segunda sesión me dijo, si ves a una niña que tiene este cuerpo en la calle, ¿qué vas a pensar de ella? Le dije, nada, no creo que pensaría nada de eso. Entonces, ¿por qué estás pensando eso de ti? Y fue cuando, ah, estoy pensando demasiado sobre cómo yo creo que otro se está pensando en mí, cuando no es cierto. Ajá. Entonces, como que traté de empezar a cambiar mi mentalidad. Y así creo que empecé. Así soy. Así soy. Así te aceptas a ti misma, pero hasta que no te aceptes a ti misma, No aceptes como eres. Ajá. Nunca, nunca vas a mejorar. También aprendí como, así soy yo, en México durante cuatro años. Antes, cuando salía de la calle, o para... Siempre tenía que, o sea, pensar como, ¿qué me pongo? Pero, de verdad, mis amigos mexicanos me ayudaban mucho para cambiar mis pensamientos. De hecho, cuando llegué a Corea esta vez, yo... Yo me puse un vestido sin manga, así. Iba a salir así. Pero mi hermanita... Así empezó a salir. Mi mamá me dijo que como, ah, tú no tienes que salir como así. Por eso le dije a mi mamá, ¿qué importa? O sea, no me importa, mamá. Sí, muy bien. No me importa. Es... Mi cuerpo. Mi cuerpo. Así soy. Cuando vine a Corea, lo que primero sentí... Cuando me pongo una camisa, por ejemplo, de así, se ve de aquí abajo y aquí arriba mi escote. Si una mujer que es un poquito más plana que yo, se pone esto, no hay problema. Ajá. A mí me dicen, ah, es que se te ve el escote, se te ve demasiado, o como que es demasiado too much, exagera. Ajá. No salgas así. Le he dicho muchas veces a mis padres y a mi novio, ¿por qué te interesa tanto que me cubra? ¿Por qué? Mis padres dijeron, es que no quiero que un hombre te vea como sexualizándote, así, ajá, como un objeto, ya sabes. Y yo le digo, pero entonces, ese hombre que me está viendo así, es el que tiene la culpa, no yo. No debería de yo cubrirme y yo cambiar mi estilo por alguien que me va a ver así. Entonces, un día estaba caminando con mi mamá. También tenía un vestido así sin mangas, súper cute. Pasa un señor, no lo vi, yo no lo vi porque estaba hablando. Y mi mamá de repente dice, ay, ese señor acaba de ver tus boobs. Entiendo cómo se siente, ajá, es mi mamá. Pero yo le dije, cool, pues ahí está, para que lo vean. No me importa que lo vean. Sí. Bueno, o sea, sí me importa cuando alguien está así de que... No me importa si nada más en la calle nada más así, como que lo vean, véanlo. Porque no me importa. Tan bonitas. Son mis hermanas. Ajá, también en Instagram. Si subo una foto de mi bikini, es porque quiero que lo vean. Si subo una foto de mi nalga, quiero que lo vean. No significa que soy una zorra. Pero aquí en Corea, en serio, hay veces que te ven así. Sí. Cultura de la dieta. Cultura de la dieta es poco diferente. Antes de ir a México, cuando no sabía cómo amarme a mí misma. Yo siempre pensé que como, ah, tengo que bajar peso. ¿Por qué? Por la razón. Viene del ambiente de la sociedad. Y de muchos, o sea, comentarios de mis amigos o mi familia. Todos me dicen que como, ah, tienes que bajar pesos. Tienes razón. En la familia, es normal nada más comentar sobre tu cuerpo. Ajá, sí. Es normal. O sea, no es algo negativo. No lo ven. Cuando era chiquita, estaba muy estresada porque no quería ir a una junta de las familiares. Si quiero bajar pesos, o sea... Lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Pero no quiero bajar pesos por otros comentarios que me habían dicho. Tú, como has crecido así en una familia coreana desde bebé, bebé. Sí. Es algo normal. Pero también yo sentía muy feo y yo estaba muy estresada de escuchar de eso. O sea, ¿por qué me dicen todos sobre mi peso y sobre mi cuerpo? ¿Qué le importa? Yo escondía en mi cuarto. No quería salir donde estaban mis familiares. Pero cuando fui a México, o sea, nadie me habían dicho sobre mi cuerpo. No me juzgaron nada. Nada de lo físico. Me habían dicho siempre como, si quieres bajar peso, pues hazlo. Pero si no quieres o si quieres bajar por otra cosita de como alguien dicho o todos, no tienes que hacerlo. No tienes que escucharlo. Sí, y creo que la cultura de dieta aquí en Corea es muy tóxica. Nada más aquí en Corea es muy natural hablar sobre el cuerpo de otras personas. O sea, no se lo ven tan mal tomar pastillas de dieta, hacer dietas tóxicas así rápidas. Siempre estamos viendo dietas, puedes bajar de peso como 10 kilos en dos semanas. Cosas así, comerciales así todo el tiempo aquí en Corea. Y para mí, como yo tengo experiencia con esas cosas, yo pienso que eso debería de ser hasta ilegal. Porque en Corea lo normalizan demasiado. Ah, sí, claro. O sea, yo cuando entro a YouTube, y entro a YouTube coreano, veo a muchísimas YouTubers coreanas que dicen, Baje menos 8 kilos en una semana, bajando 10 kilos antes de como una boda. Cosas así que lo normalizan demasiado. Nada más es no comer. Lo que no me gusta de la dieta, como estilo coreano, es como solo bajar de peso. No importa que sea grasa, músculo. O sea, a mí, para mí, o para hacer la dieta, lo que importa es músculo. Bueno, voy a decir una cosa, ya que Solicito dijo esto, que todo esto, el estándar siempre lo decimos en ojos de alguien más grande que la estándar. Sí. Pero también necesitamos saber que hay gente que son delgadas y que quieren subir de peso. Ah, sí, sí. Entonces, también hay esos tipos de personas, obviamente, que no podemos decir que la delgadez así es muy fea, porque hay gente que son delgadas así genéticamente. Sí. Pero, lo que estamos nosotras diciendo es que aquí en Corea, esa delgadez es lo que se idoliza. Y para obtener esa delgadez, hacen de todo. Básicamente no comen, y como dijo Solicito, lo más importante es que no lo hacen saludablemente. Ajá. La cultura de dieta y todo eso de lo físico aquí en Corea ha mejorado mucho, eso lo diré. Creo que por Insta, TikTok, cosas así que ven más a gente afuera de Corea ahora, están abriendo sus ojos. Sí, y están cambiando su pensamiento. Eso sí lo voy a dar, pero aún así hay mucho que cambiar. Pero me da mucho gusto saber que Solicito ha cambiado y ha aprendido a amarse a sí misma por México. Sí, por México, de verdad, muchas gracias. Nada más, hay que decir que todo hay que hacerlo para la salud. Ajá, sí. Si tienes que bajar de peso para tu salud, pues baja de peso para tu salud, pero solo para tu salud. Y para que te sientas bien. Sí, claro. Con que tú te sientas hermosa, bonita, preciosa, perfecta, sexy, estás bien, perfecta. ¿Tú te sientes bien ahorita? Sí, me siento muy bien y solo me siento, o sea, me engordé mucho. Quiero bajar de peso poquitos por mi salud y por mi satisfecho. Pues sí, me siento bien ahora. Muy bien. A veces me siento muy triste cuando veo a mis amigas o mis amigos que están gordos, gordas, como de estándar de Corea, o no tienen confianza en su mismo. Siempre les digo que como no importa que te vean, o sea, lo que importa es como tú misma. Una última cosa que noté, es que es tan prominente, es tan grande, lo hablamos tanto, es tan normalizado, que de broma siempre decimos, Dieta es el día de hoy. Que significa la dieta empieza mañana. Esto lo decimos como de broma, como todo el mundo lo dice, así como algo que todos dicen. Siempre cuando estamos comiendo algo muy, muy rico, en vez de nada más decir provecho, está súper rico. No, no, no. Aquí en Corea dicen, tengo que ir de dieta. Sí. Todos los días. Siempre. Y así comen. Cuando dicen, ah, tengo que ir de dieta, dicen, quenchada, está bien, la dieta empieza mañana. Es algo que todos decimos. Sí, sí, claro. Pero es muy raro. Muy raro. O sea, por esta cosa viene del estrés de la dieta para ser el estándar de Corea, de la belleza de Corea, ¿no? Es ahí donde viene la presión. Ajá. Que no crees que está ahí, pero ahí está. Y aunque está delgada, o sea, muchas amigas delgadas siempre dicen que, ay, tengo que hacer la dieta, tengo que bajar. Ajá, pero creo que es algo hasta, no piensan que en serio necesitan dieta, nada más lo dicen. Sí, por presión y por todo. Ajá. Bueno, espero que les hayan gustado mucho este video. Estuvo muy interesante hablar sobre esto con Solecito, con alguien más que conoce mejor la cultura coreana. Ajá. vacc rip灯 zek giardi Chakan ¿Qué es lo que hace acá? Ja. ¡Vamos allá! V p ¡Gracias!